¡Vamos a escuchar los himnos de los dos equipos que se van a enfrentar los equipos de Eslovenia y de España! Ahí tenemos al artífice de la conjunción de este equipo emergente que ya dio la primera sorpresa en el campeonato de Europa que se disputó en su país en el 2004, llegó a la final y se llevó la medalla de plata Ahora el himno español Bueno, espectacular el ambiente aquí en el Palau San Jordi, como decíamos, uno de esos grandes momentos Bueno, pues ya absolutamente todo preparado para esta cita que va a medir a Eslovenia y de España Vale una plaza en la finalísima del campeonato del mundo de Palomano Ojalá podamos repetir aquel logro, aquel 5 de febrero del año 2005 cuando el equipo español derrotó a Túnez en la penúltima ronda de aquel campeonato del mundo que nos otorgó el único título que de momento tiene en su historia el Palomano español Nombres propios, Alberto sin lugar a dudas y hemos insistido mucho en él Hoy Julen Aguinagalde debe ser fundamental Ya lo fue en el último partido en esa eliminatoria, cuartos de final ante Alemania una segunda parte primorosa Julen Aguinagalde Vamos a ver la defensa del conjunto esloveno Vamos a ver cómo se maneja la línea Vamos a ver dónde ponen el listón, tanto Lefson como Palson que son dos muy buenos colegiados los irlandeses Y bueno, vemos de salida a José Manuel Sierra en la portería Mucho más metido que Arpa de Stervik En fin, muchas claves Vamos a ver qué sistema opta Hay una, no hemos comentado un detalle importante La lesión de Gajic Un jugador importantísimo, Dragan Gajic El extremo derecho, el máximo anotador El extremo de Montpellier Bueno, el buen momento de la portería de Primo Prost Golat-Skov, que es otro muy buen guardameta En fin, tiene argumentos suficientes para sorprender a cualquiera Enfrente está la selección española que ha demostrado carácter, coraje y sobre todo ha demostrado que es un equipo en el más amplio sentido de la palabra La primera bola para el equipo español ¿Quién recibe es Alberto Entre Ríos? Rock and roll que deja para Jorge Maqueda Ola que buscaba Junior y falta Infracción, golpe franco, balón para España Bola para Alberto Que desdobla Valero Rivera Recibe Maqueda Alastamento Maqueda que se marcha por encima del marco Bueno, pues de salida a Eslovenia con ese 6-0 Efectúa un cambio Ataque defensa 60 Puccelli Ahora los pasos duros Sormann Y bola para España Juega Alberto Entre Ríos Enviando el esférico para Jorge Maqueda En el canario alastamiento Ese intento que se marchaba fuera Pero había falta la infracción de ese hombre Aquí Villa El Valpe Franco Ola para Dani Dani que deja para Alberto Se eleva Alberto al alastamiento La respuesta Y el rechade que va a intentar palmear Junior Aguinalde Que permite que juegue ya el equipo esloveno Recibe Un of Sormann Enviando para otro grandísimo jugador Ese es el lateral derecho Vibre Tolenech Sensacional mucho Además muchos centímetros en la primera línea En el lateral izquierdo Nenad Vildia Con esos 208 centímetros Sensacionales en extremos Finalizadores como Lucas Visey Y lleva un equipo además Que no conoce la derrota En lo que llevamos de campeonato Fíjate que de los 4 semifinalistas Solo España Solo España ha sufrido una derrota En su andadura Hasta las semifinales Un of Sormann intentando filtrar ese balón Buscando los 6 metros Recuperación española Que monta contragolpe Y recibe es Valero Rivera ¡Dentro! El primero para España Sí, Guarardeskov en la portería No pudo detener el lanzamiento De Valero Rivera En esa contra Lo que hace en el intento de Jorge Maqueda Ese balón que queda rechazado Y hay 7 metros Los árbitros islandeses son Buenas tardes a todos Buenas tardes Jota Ya veis un recorrido largo Que tienes bastante más largo Que el de los últimos días Los árbitros islandeses Quería apuntar Son bastante meticulosos Son Creo que No Bueno, yo creo que Es un árbitro Para un partido de estas características Que es bueno Que lo van a hacer bien seguro Esa acción que vale La cartulina amarilla Para Alberto Entre Ríos Y un lanzamiento de 7 metros Que ejecuta Jure Dolenech Normalmente El especialista es Gajic Hemos repetido El amago y el lanzamiento De ese sensacional jugador Que es Jure Dolenech El lateral derecho de Gorenje y Belenje Un igual es en el luminoso De este Palau San Jordi Al que sigue acudiendo público Siempre decimos la hora La salida de los puestos de trabajo Van acercándose Hasta estas instalaciones Espectaculares Por otra parte Ese balón que buscaba Jorge Maqueda La pelea del Quereño El balón es para el equipo Es lo bueno Hay que lanzarse ahí Con toda la fuerza del mundo Hay ayudado un tanto Jorge Y le ha ganado La partida Puzzle Hola para que juegue Dolenech Enviando para el director De orquesta Prostormann Active Bill Villa Hola para Dolenech Juros que Conduce ese balón Bill Villa Que se eleva lanzamiento Y el tanto De Nenas Bill Villa Cuidado en esas acciones Bill Villa Es un sensacional Cañorero El ex de Valladolid 208 centímetros Ya hemos repetido la acción Como se queda un poquito hundido Y esa distancia perfecta La aprovecha 38 kilómetros por hora La velocidad del intento De Nenas Bill Villa Bola para que juegue Dani Sarmiento Enviando bola para Alberto Entre Ríos Dani Juega con Jorge Maqueda Cinco consumidos Siquiera del primer periodo Y de momento 1-2 Lo bajo en iluminoso El equipo español La falta de mejorza Que cometía Lucas Visey Hola para Dani Sarmiento va al suelo Y a falta Y va a haber Cartonina amarilla Matei Gaber Es el jugador No Puccelli Perdón De Puccelli Que ve la amonestación El explico para Víctor Tomás ¡Dentro! Víctor está en esta forma Fantástico Está haciendo unos grandes partidos Dos iguales en el marcador Juega Dolanets Sufre la falta De Gedeon Guardiola Villaplana Esférico para que maneje Eslovenia Se defiende España Recibe Uros Zorman Enviando para Jure Dolanets Uros Juega Nenas Bill Villa Víctor Víctor Con el esférico Ese balón Que le toma Van filtrar buscando en los 6 metros Amatei Gaber Recuperación española Ahí bola para Alberto Entre Ríos Dejando para Joan Cañellas La acción de Jan El lanzamiento de Jan ¡Dentro! Vamos intentando Darle velocidad A la transición Hemos repetir a la finta La salida por el punto débil De Joan Cañellas Es muy importante Que aprovechemos Esta oportunidad De meter goles fáciles De meter goles rápidos Ellos Están jugando bien Están intentando Con Biblilla Que nuestra defensa Salga Del entorno De los 9 metros Y como bueno Tienen buenos pivotes Y buenos pasadores Buscando esa coordinación Acción que además Se saltó con cartulina Amarilla para Matei Gaber Jugaba Nena Bill Villa Validada la acción Ahí vemos el gestor Colegiado Islandés Cuatro pasos En la salida de finta De Uro Sturman Es el de hecho El jugador que Conduce el esférico Dejado para Biblilla Uro Sturman con la bola Amenaza Paz Se encuentra Yuri Dolanets La acción de Dolanets El lanzamiento La madera de la portería De José Manuel Sierra Esférico para el equipo español Fíjate que contrario A la forma que tiene Juega de Eslovenia Está ralentizando Mucho el ataque Está pausando Buscando acciones Más largas De lo que es habitual En los juegos De conjunto es lo bueno El esférico Para que juegue Dani Sarmiento Se desdobla Madero Buscando ese esférico A Julen Va al suelo Julen Con falta Golpe franco Malón para España La cartulina amarilla Para Jure Dolanets Por ese agarrón Saben la acción De Julen Aguinalde Ahí vemos repetida Ellos son conscientes De la peligrosidad De Julen Y lógicamente Pues van a la ayuda Se quedan pendientes De nuestro pivote Para que la que abre Reencontrando a Víctor Tomás ¡Dentro! El segundo para Víctor En una acción que sí Importante Con muy poco ángulo Frente a un portero Como Schof Importante La falta en ataque Bola para España Juega Joan Cañellas Recibiendo Valero Joan Cañellas Tenemos para Valero El poder delante Para la acción De Julenets Y ya tenía cartulina amarilla Y ese agarrón Le podía haber llevado Perfectamente al banquillo Los dos próximos minutos El que se va al banquillo Es Joan Cañellas Para que regrese a pista Dani Sarmiento Melián El playmaker De Gran Canaria Para Alberto Entre Ríos Bola para Dani Maqueda Sarmiento para Entre Ríos Bueno, por cierto Está en la grada El pequeño de la saga Raúl Bola para Dani Sarmiento Maqueda para Alberto La acción de Alberto El lanzamiento Alberto Y hay 7 metros En la defensa interior Estamos hablando De que los árbitros Son muy, muy, muy meticulosos Y lógicamente No van a permitir El pie izquierdo Del defensor Está dentro Está dentro De los 6 metros Y hoy es un día Para que los lanzadores De 7 metros Buscan temblanza Sí, Skoff es un Gran portero En esa línea A ver qué pasa Mira Víctor En la ejecución El lanzamiento Y la respuesta Está Nikonateskov No, primero no No nos dejó Arrédito alguno En todo caso España sigue por delante 4-2 en el luminoso Para Eslovenia Y está en cambio El pivote Está buscando Al hermano De Luca Sitsche Porque es un Pivote que corre mucho Que descorre Bloquea Es un gran pivote Bola para uno Storman El esférico para Jirio Dolanets El lanzamiento De Dolanets La acción Se había interpuesto Valero Rivera Desde el exterior Veo repetida La fijación Y ha sido Un juego de fijaciones Entre Uros Y Dolanets Hasta que el pivote Ha podido distraer La atención De nuestros defensores Y nos hunden en la línea Y es muy difícil Desde ahí Poder Poder defender La acción Correctamente 4-3 en el luminoso Recibe Alberto Entre Ríos Que deja para Dani Sarmiento La bola para Maqueda El quereño Con el esférico Juega Dani Acción de Sarmiento Dentro Muy bien Dani Ahora en una acción De Sarmiento Rápido Armando Veloz Y 5-3 Es que en ese centro Defensivo Hay muchos kilos Matei Gaber Es el pivote De 114 kilos Pero muy lento Los desplazamientos Laterales Y ya hemos visto Un par de acciones En las que Dani Sarmiento La ha sacado De cuadro De Uros Y el tanto De nuevo De Jiro Dornets Hasta el Límite De los pasos Y además Fíjate ahí Falta el ataque Alberto Entre Ríos Se había interpuesto Perfectamente La trayectoria De Uros Torba Pero los 10 Le dieron Continuidad a la acción Los árbitros Islandeses Para el posterior Tanto de Dovenich 5-4 En el marcador Hay bola Para que juegue Alberto Entre Ríos Alberto que envía Para Maqueda Maqueda para Alberto Pelea de Julen En los 6 metros Está siendo Titánica Hay el Férico Braderí Sarmiento Dani que envía Julen Intenta girarse Julen El lanzamiento El intento de Julen La respuesta Creo que había Un poquito Se podía haber pitado Algo más Pero bueno Creo que estamos Haciéndolo bien Creo que estamos Buscando la línea Ellos Pasan su defensa En contactos En pegojosos Como el de ahora Que impiden La posibilidad De hacer gol Balón para Eslovenia Ataques rápidos Del equipo esloveno Pero se pausa Para efectuar Ese cambio Ataque defensa Presenta Matei Gaber Para dar paso A Nenad Vilvilla De hecho Recibe el esférico El mencionado Vilvilla Juega con Julen Juega con Jules Danej Bustando Vierta esa bola Buscando los Sin metros Ahora tuvo muchísima Fortuna Porque ese balón Quedó en tierra De nadie Lo capturó Y pone las tablas En el marcador Después de un parcial De 0-2 Del equipo De Jules Danej Y va a haber cambio De la portería española Se retira a Sierra Y sale a la pista Arpa de Sterbic Bueno pues cambios En el equipo español A la cancha El manchego Sterbic Bola para el equipo español El esférico para que juegue Maqueda Deja para Dani Sarmiento Bola para Entre Ríos Arranca Entre Ríos Lanzamiento Respuesta de Corate Schof Pero había falta Sobre el asturiano Golpe franco Sactor Mijas Visey Juega Entre Ríos Encontrando a Dani Sarmiento Alberto con la bola En el espacio Lanzamiento ¡Dentro! Aprovechando Sacando de cuadro Esta vez a Mijas Visey Esos problemas Que tienen los dos centrales Defensivos En los desplazamientos Laterales Tanto Dani Sarmiento Como Alberto Entre Ríos En esta última acción Sacando mucho provecho España tiene que seguir Dándole velocidad A la circulación De balón Si hemos Estábamos comentando Precisamente Hay vídeo relevo En el lateral derecho Que se ha incorporado Bid Katicnik El balón de Montpellier Que se ha Sentado Júria Dolanets Si tiene más capacidad Bid tiene más capacidad De lanzamiento exterior Y quizás están intentando Buscar esas opciones Recibe el mencionado Katicnik Que se eleva Lanzamiento Blocaje de la defensa española Bola para Eslovenia La acción De la defensa española La ayuda Lleva un poquito tarde Pero lo suficiente Para blocar El lanzamiento De Katicnik Que es el que juega De nuevo Enviando para Ulos Tormann Tormann que amenaza Pase contra Bilbilla Lanzamiento Blocaje de la defensa Esa bola que va a recuperar El equipo español Y es Férico Para que juegue Joan Cañillas Alberto Entre Ríos Con la bola Alberto que envía Gedeon Guardiola ¡Dentro! Muy bien Ederas uno menos En la defensa En la transición Y España Aprovechaba perfectamente Ahora la acción De Bid Katicnik Para encontrar en el espacio A Kasper Marguts Fíjate como estaba En la línea de pase Gedeon Guardiola Ulos Tormann Buscó El espacio Entre las piernas De Gedeon Para asistir Aquí lo vamos a ver Fíjate El pase entre las piernas De Gedeon Para conseguir la superioridad Al lado derecho Y la finalización Perfecta Debemos recuperar La posición Independientemente De si Gedeon Está de segundo O de tercero Pero debemos recuperar La posición Para evitar Este tipo de situaciones 7-6 en el marcador Segundos para alcanzar El Ecuador Del primer periodo Y en juego Es Dani Sarmiento La acción de Dani Que envía para Alberto Entre Ríos Buscando a Valero Pero que tiene que Ayer en el extremo A Víctor Tomás Bola para Maqueda Encontrando a Juller Y el tanto Muy bien Muy bien Hemos jugado francamente Bien este ataque Valero ha salvado Una opción Con el pase a Víctor Tomás Y hemos continuado El balón Que eso es lo que al final Nos da mucho rendimiento En el ataque Estaba comentando ya anteriormente Los problemas que tienen Los desplazamientos Es el centro del 6-0 Y cuando España le da un poquito De velocidad A la circulación De balón Aparecen opciones Siempre claras De lanzamiento La estadística En el lanzamiento De uno y otro equipo Quien se ha incorporado Quien se ha incorporado es En la dirección Y mando Marco Betza El balón que busca Y la intervención De Arpad Don Arpad Stervik Repetida la acción Con ese brazo derecho Por encima de la cabeza Para desviar Como lo celebra Valero Rivera Y Marco Gasper Marcut Es un jugador De Celge Que le gusta Es un jugador Muy habilidoso Que está haciéndolo Francamente bien En la Champions Con ese equipo Y bueno Importante también Que nuestra portería Vaya cerrando Todo tipo de opciones El espérico Para Maqueda Maqueda que envía Para Alberto Entre Ríos Sufriendo la falta Escuchale Bola para Alberto Entre Ríos Deja para Maqueda La infracción Sufría Rock and roll Entre Ríos El jugador Del Nantes Dani Sarmiento Que abre Estaba a abrir Buscando a Itorariño La bola que se ha perdido Esférico para Eslovenia 8-6 en el luminoso De este Palau San Jordi Recibe Vicka Tichnic Buscando y encontrando En el pivote Y la resolución Fantástica Cuando se queda ahí Dani Sarmiento Tiene que ser un poco Más expeditivo En los contactos Desde como se marcha La finta El punto débil Atrae la atención De John Canellas Y luego la definición Que es muy sencilla Y porque Kativnik amplía muy bien a Alberto Se va hacia el exterior Y Alberto se fija en su par Y al final pues se genera la acción clara Y el espacio A la cancha en ataque Joan Canella Se prepara también En la silla de cambios Mira Morros Recibe Joan Juan que juega con Dani Dani para Joan Acción de Joan Falta en ataque Del jugador de Santa María De Palau Torreira Esférico para Eslovenia Muy atento Gasper Marguch A la ayuda Desde el exterior defensivo Anticipándose en esa trayectoria El intento de David Kativnik La respuesta de Arpat Stervik El esférico para Miran Morros Que viene atacando A la carrera Recibe Jorge Maqueda Llama Maqueda Lanzamiento Dentro El tanto del Tolerano Todo punto honor Y ya llevamos unos cuantos goles De transición De transición Sí Yo creo que eso Nos puede funcionar Y por supuesto La peña de Quero Que acompaña Y 98 kilómetros por hora El lanzamiento de Jorge Maqueda Para que digan Que los porteros No estamos un poquito Para allá Estaba la coletilla De bueno de Jota Para que no lo digas tú Lo digo yo Ya claro Cada uno en su lugar La bola para Vizka Tichnik Donde Gedeón Guardiola La recuperación del equipo español Había En fracción del Petreri Resolación de Sebastián Scube Un jugador muy peligroso En el uno contra uno Es súper rápido Y suele generar Muchas exclusiones Juega Eslovenia Y Katiznik El que maneja el esférico Encontrando a Sebastián Scube Es un extraordinario jugador Pero fíjate Que cambia toda la primera línea El preparador esloveno Normalmente con Katiznik Scube busca mayor movilidad Ahora el bloqueaje perfecto De Gedeón Guardiola En una acción Que estaba amenazada de pasivo El balón para España Se sienta Miran También lo hace Gedeón Guardiola Centro de la defensa del equipo español A la cancha Julen Y Dani Sarmiento Miran Balón para Albert Rocas Recibe Dani Dani para Joan El esférico para Dani Sarmiento Siguiendo La falta Y golpe franco para España Bola para Joan Enviando para Dani Van Cañellas con el esférico Dejando para Maqueda Y este para Dani La acción estaba invalidada No, no No sé exactamente por qué Ha hecho el gesto de cuatro pasos Pero no dio la impresión Bola para Dani Enviando para Maqueda Maqueda que deja para Joan Lanzamiento de Cañellas ¡Dentro! Está muy bien España Insistiendo en esas acciones Sobre Puchelli Tiene muchísimos problemas Para responder Después del primer cruce Ya llega un poquito tarde Y ahora fíjate Que después de esa segunda acción Ya se queda muy atrás Y lo sorprende Joan Cañellas Con ese lanzamiento En apoyo Sí, le faltan piernas Yo creo que ahí Es un jugador duro al contacto Es un jugador además Muy pesado 105 kilos Y le cuesta Bola para que juegue Vicka Tiznik Abajo defensivo del equipo español De ese Lanzamiento de Valera Rivera De 6-0 Aparece Scude Buscando en el extremo En Albert Fernando Desde el exterior El lanzamiento La respuesta de Alfa Testerbic Esférico para que juegue Baitrariño Meado para Viramorros A la carrera En el ataque español Recibe Albert Rocas Juega con Jorge Maqueda Jorge con Albert De calma y tranquilidad Del banquillo español Para que vengan los cambios Es bueno, ¿no? Que el equipo esloveno Se vaya atascando Poquito a poco En labores de ataque Que nuestra defensa Vaya cogiendo confianza Porque al final Es lo que realmente da Opciones y tranquilidad A nuestro ataque Bola para el Berrocas Había intentado anticiparse Desde el exterior Marco Bessiak Bessiak Balón para Maqueda Maqueda se eleva Enviando O intentando enviar a Julen Recupera a Eslovenia Punto de robar ese balón Ahí Torariño Bola para el equipo esloveno Bando Katiznik Hendido por Gerión Guardiola Que comete falta Golpe franco Bueno, tres de renta Hemos entrado En los diez finales Del primer periodo Pinta bien a la cancha Bilbilla El que recibe el esférico Con Marco Bessiak Y Katiznik Hola para Kasper Margutz Se ha colabado A la Katiznik Está cerrando cualquier vía de agua Donde Katiznik Los colegiados que indican Estaban Viran agarrando La camiseta de Mijas Bissiak La cartulina amarilla Por esa acción Sobre el pivote esloveno España tiene que seguir trabajando Estamos muy centrados En la zona de balón Con muchas ayudas Fundamental Hemos blocado además Un par de lanzamientos Y tenemos profundidad En nuestra defensa A pesar que sea el 6-0 Que le ha dado muchos problemas Para tener esa continuidad El equipo esloveno Se caracteriza por tener continuidad Y nosotros estamos tapando En todos los niveles El balón para que juegue El equipo de Eslovenia Nena Vipi ya en el lanzamiento La respuesta de Arpad El rechazo es español Y que juega Joan Cañellas Lo hace a la carrera Llama al catalán Encontrando a Maqueda Maqueda para Albert Rojas Lanzamiento de Albert ¡Dentro! Rojas Aprovechando la situación El desequilibrio Llegaba a la carrera El tiempo muerto Solicitados Por el preparador esloveno Boris Denic Ha visto cuando España ha cogido Hoy hemos repetido la acción Veíamos esa salida Pinta el punto fuerte Y el tanto de Albert Rojas España consigue la máxima diferencia Los cuatro de renta Que ha cobrado el equipo español Por el tanto del hispano Rojas Va a poner el 11-7 en el luminoso Esto va bien Paco Esto va bien Bueno pues las indicaciones de Valero Rivera Con lo que yo he entendido De las indicaciones de Valero Rivera Incidiendo mucho en Que el equipo tiene que regresar Esas acciones Creo que lo que más se ha repetido En todas las previas En toda la previa En cualquier comentario Siempre se incide mucho En que es un equipo Muy rápido Con mucho dinamismo Hay que estar Pero esto A la hora de regresar Cada vez que Hay algún tipo de acción Al respecto A la cancha Ángel Montoro Por cierto El lateral de Fútbol Club Arturo Interesport El Imperial Se intenta en ese lanzamiento La cartulina amarilla Para Ángel Montoro Ángel Montoro Se encuentra siempre Muy seguro afuera Y esas fintas Si son más allá De los nueve metros Fíjate como le ha dado Tiempo de sobra Llegar a Gedeon A la ayuda Es acción de Gero Dolanets Quintetano Villar Para Uros Thorman España que ha subido Sus prestaciones defensivas Notabilísimamente Quien juega a Suros El lanzamiento Que se muestra Por encima del marco De Arpa de Sterbic Hace un mundo Que una nota El equipo de Jovem Viene la contra Gedeon ¡Dentro! Bueno La apertura de Arpa de Sterbic Sensacional Como ha puesto Milimétricamente Ese balón Ahí lo vemos En las manos De Gedeon Guardiola Además Lanzándolo Hacia zona Un poquito más exterior Para que precisamente Y alguno de los protagonistas De Barrufet Talag Y Domingo Díaz de Mera La Parte de la nobleza Del balomano español Que se da cita En la grada De este Palau San Jordi Hace siete minutos y medio Que Slovenia ¡Eso es! La nota Y va a seguir Aumentando esa estadística Porque el balón Pasa a poder Del equipo español 2-7 En el Luminoso En cualquier caso Tenemos que Seguir trabajando Seguir insistiendo No podemos Pensar en ningún momento Que los eslovenos Pueden Bajar los brazos Porque han demostrado En estas primeras fases De hecho Han tenido varios partidos Perdidos Que han ganado En los últimos minutos Es un equipo Que no se deja Un solo instante Harto complicado Ese rechace Pero no debe precipitarse Ahí Dani Sarmiento Aunque tenga una opción Clara O Alguna posibilidad De lanzamiento Deber buscar situaciones Más claras Darle un poquito Más de continuidad Porque En ese sentido Estamos Teniendo opciones Había parado Arpad Acaso Ha tardado Un mundo En pitada Y no se han coordinado Los árbitros Uno había dicho Que no pasaba nada Y el otro Ha pitado Golpezanco Y Arpad está apareciendo Mucho Y eso es fundamental Para Jirio Dolanets Enviándose Esférico Para que juegue Eurostarman Forma que Sufría la falta Pide pasos El banquillo español Termina Eslovenia De aparecer Y es que España Está defendiendo Realmente bien Bola para Zormán El balón Que Llegaba al extremo Y el tanto Que consigue Que es el marco Ahora se anticipó A Hitor Ariña Y vemos repetida La acción Llega el desequilibrio Para un jugador Que va de cara A portería Es más sencillo El pase Al exterior Que al lateral Que está más atrás Entonces Está en una posición Más retrasada Y ese pase Era más sencillo Para el exterior Y ahí el exterior Defensivo Tiene que valorar Esta situación La bola para Dani El segundo para Kasper Marguch Cuatro arriba España Quien recibe es Montoro Montoro que juega Con Dani Sarmiento Sarmiento en el lanzamiento La respuesta de Gorat Eskov Echa rechate para Hitor Ariña La respuesta de nuevo Del guardameta Esto no nos interesa No Esto El pase Y aprovechándose De Tenemos que A Hitor Ariña Tenemos que suplir Las posiciones Que si Hitor Ariña Ha lanzado De seis metros Tiene que haber otro jugador Que intente buscar O defender Su espacio Que él vaya a correr Al lado contrario El problema es Que venía de la zona De cambio Venía de la zona De cambio Viran Morros No había tiempo A llegar Y estaba basculado Alberto Tapando la posición central Es el desequilibrio Que se produce En estas situaciones El tercero para Marguch Eslovenia Que ahora en dos Un parcial de 0-2 Que aplita las cosas Y quien jugaba Era Dani Sarmiento Que sufría la falta De este hombre Peter Kuchali Ahora Julen Aguinagalde Se sienta Dani A la cancha Carlos Ruesga Pasarín El de Real Edmar León Recibe Alberto Entre Ríos La falta Golpe franco Esférico para Julen Julen para Alberto Entre Ríos Dejando para Montoro La cemeta de Montoro ¡Dentro! Bravo Montoro Bravo Ángel Importante Que aparezca el brazo Del Toledano La acción además Forman ahora En esa acción Y el tanto de Mijas Visey Nos han coordinado Ahí Gede Gedeón y Viran Ahí la línea de pasas Tiene que tapar Gede Porque Viran va a hacer par Para disuadir El pase del central A la lateral Estaba más presto A la ayuda Más atento A la ayuda defensiva Que Donde estaba colocado Su oponente directo El segundo Que nota Mijas Visey De los diez Que lleva una Eslovenia Que está tres abajo Bola para Carlos Ruizga Que envía para Alberto Entre Ríos Eleva Alberto Amenaza lanzamiento Sufría la falta Golpe franco Balón para España Hemos entrado En los tres finales Del primer periodo De esta cita de semifinales Del veintesimo tercer campeonato Del mundo De balón mano Bola para Alberto Entre Ríos Ruizga que abre Buscando extremo lanzamiento La respuesta La respuesta de Conor De Schof En el intento De Aitor Once Ahí la disfasión Ellos Ellos buscan eso Tranquilidad Miramos Estamos Estamos Deveniendo bien Tranquilos Seguimos trabajando Seguimos jugando Con tranquilidad De acuerdo Carlos Hasta ahora Trata de hacer permutas Permutas para que Alberto Vaya al centro O también para Hansen De acuerdo Con Hansen Pero sobre todo Aquí tranquilidad Que reímos bien Y estemos con tranquilos Que nos ha metido cuatro goles Chorras tíos Seguimos 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 Bien Vale Bueno pues las indicaciones De Valero Rivera Por todo pidiendo calma El equipo español Vamos 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 27 minutos 41 segundos Jugando a un muy buen nivel Todo hay que mantener Eso La calma Quedan muchísimos minutos Y no le dijo Que esto fuese A ser fácil Hola para Carlos Ruelka Si Nos han enterado Son las semifinales De un mundial De un campeonato del mundo Están los cuatro mejores Y no se llega A unas semifinales Por casualidad Y mucho menos Por mucho que lleve A muchos partidos Acompañando a Slovenia El calificativo De revelación Es un muy buen equipo De balonmano Montoro que abre Galvez Rocas Recibe a G. Montoro La bola para Carlos Ruesga Donde Ruesga La falta que Metía Matej Gaber El golpe franco La bola para Ruesga La cemento Ruesga Respuesta de Schof El momento de Liga la guina galde En ese palmeo Permite el contragolpe Del equipo esloveno Esa bola Otra vez volvimos Intentar a anticiparnos Liberamos el espacio En el extremo Y otra vez Volvió a castigarnos Kasper Marguch Y el mismo problema Repliegue defensivo Los cambios Ataque defensa Hoy hemos llegado Hemos llegado a posiciones Defensivas De todas maneras Arpad debería aguantar Un poquito atrás Está atacando muchísimo Así que es cierto Que está avanzando Con mucho ángulo Todos los lanzamientos Es un jugador habilidoso Le gusta Tirar con un timing Diferente a lo habitual Y quizás Es posible Que conocen a Arpad Y que no Que no delante Los pies del suelo De momento Falta que ha sufrido Julen Mírate Se agarró La que vemos De Peter Cuccelli Ni siquiera ha visto Cartulina amarilla Estaba agarrando La yuren a Guinegalde Impidiéndole que recibiera Y espectadores de lujo De lujo, sí Busquets Y Andrés Iniesta Los de los más notables Poderes del FC Barcelona Los internacionales Que también han querido Acompañar A la selección Españera de bala humano En esta cita Histórica Dos minutos Por interceptar Ese pase Maguch Luego con el pie El pase picado Que buscaba Valero Rivera Bueno pues El equipo español Que va a cerrar La primera mitad Con un jugador más Arranca la segunda También En superioridad numérica Juego Valero Dejando para Alberto Entre Ríos Se eleva En vía bola Buscando Julen De Julen Falta que sufre El Irundarra Ahí están 30 segundos Para llegar al Descanso Juego Entre Ríos Entre Ríos Que busca Julen Lanzamiento de Julen La respuesta de Y Gornad Escob Que ha aparecido Muchísimo En el último terzo Del primer periodo Es la novena intervención De Gornad Escob 9 de 22 Un 41% Ahí está Un 5 de 17 30% Y de momento Van abandonando el 40x20 De las instalaciones De Palau San Jordi Y nos parece Nos tomamos un brevísimo respiro Y analizamos esta primera mitad De la primera de las semifinales Del Campeonato del Mundo De Balomano España Buscan plaza en la finalísima De esta competición Bueno pues a punto de comenzar Va uno por delante Va uno por delante En el Luminoso La bola para que juegue el equipo Español Viene la contra Aparece Mira Dentro Fantástico Fundamental Lo hemos comentado La primera defensa De España Sensacional De ese blocaje Al Alimón De dos jugadores Gedeón Guardiola Y Pina Morros Que ha corrido el contraataque Este sin duda alguna Es el camino Y para muestra Un botón 14-12 Dos arriba Para la selección española Ante una eslovenia Que recuerden Todavía está con un jugador menos Y lo estará Durante los próximos 18 segundos Bien atacado el equipo esloveno Esa bola que Buscaba Eurostorman Había tocado un jugador español Se pierde por la lateral Balón para eslovenia Juega Sebastián Escube Alimantosísimo Jugador esloveno Recuperar Gedeón El brazo arriba De los colegiados Eurostorman con la bola Ese lanzamiento Dentro Que barbaridad Lo que ha metido Lo que ha metido Dolenech Que parece pequeño Pero tiene un brazo Tremendo este jugador Fíjate como Prácticamente no había espacio Entre los defensores Para colar ese balón Botó justo Unos centímetros Por delante De la pierna de Arpa De Sterbic Lo justo para evitar Que el guardameta español Pudiera desviar el lanzamiento De lanzamiento Rasante De Jure Dolenech Lo peor Era que Era una acción de pasivo Una gran defensa Que al final Saca Petróleo En el último segundo Hola para Jorge Maqueda Ya va al Quereño Jorge juega con Alberto Dejando para Joan Cañellas Dejando para Joan Cañellas Cañellas que busca Jorge y falta Tiene que trabajar también Ha sido un poco justo Un poco muy riguroso Eso no va a tope Ya lo resume Lo que no puede ser Es que Los colegiados Se amenacen A los árbitros A los jugadores Con que no fuercen En falta de ataque No provoquen Que no busquen Y con un contacto Tan tan suave Señalen la falta de ataque A la cancha Makovsek El lateral izquierdo Del equipo de Eslovenia Quien recibe el esférico Es Uro Sturman En el atamiento La intervención De Arpat Stervik Que ese balón Saliése mordido De las manos De un defensor español El esférico Para que juegue Joan Cañellas Enviando para Jorge Maqueda Falta que sufra El Quereño Se sienta Viran A la cancha Julen Balón para El Virundarra Para Maqueda Jodando con Joan Cañellas Recibe Alberto Entre Ríos Bola para Maqueda La circulación De balón Por la primera línea Del equipo español Alberto Buscando a Julen Julen que está siendo Empujado Claro, si lo sacan De la línea Tiene toda la efectividad Bola para Cañellas Cañellas que envía Para Alberto Entre Ríos La respuesta De el equipo español Encontrar una acción De lanzamiento A ello Ahí va Alberto La respuesta De Conateskov Balón para Eslovenia En estas situaciones Cometemos el error De ser demasiado verticales Sin un juego previo Buscando estas acciones Muy directas La defensa ya está predispuesta Sabe que viene Entonces si tú obligas Con una par de acciones Previas a la defensa A vascular A ir a la ayuda Luego la situación Para Julen Es que cambia radicalmente Puede coger espacio La defensa se tiene que ir atrás Entonces hay que darle Más juego previo A las acciones Balón para que juegue Makovsek Enviando para Uro Storman Uro Domenech Enviando bola Para Makovsek Buen trabajo Del equipo español Ese lanzamiento La respuesta De Arpate Stervik Ahí es único Para que juegue Valero Debemos correr Debemos correr Y aprovechar esa transición Hola para Joan Cañellas Enlazamiento dentro Lo que comentábamos Antes previamente Valero ha tenido que optar Por hacer solo un cambio A ataque y defensa Para evitar que ellos Pueden hacer transiciones rápidas Y bueno Cañellas en este caso Lo está haciendo francamente bien Además hay que aprovechar Que está Cuando no puede hacer El cambio de ataque y defensa Porque Makovsek No es un buen defensor Gurut Makovsek Y ahí lo ha buscado Perfectamente Cañellas Recibe Eurostormann Zormann para el mencionado Makovsek Enviando para Yuri Dolanets Ahí bola para Zormann Amenazaba pase Zormann con el esférico Tapando filtras entre la defensa española Sufriendo la falta Llevamos 5 minutos Defendiendo realmente bien Ha tenido poca fortuna Con ese lanzamiento De Yuri Dolanets Una amenaza de pasivo Una amenaza de pasiva Que apareció ahora también Para la respuesta Darfate Sterbi Bueno El colegiado Deja islandesa Que indica balón Para Eslovenia Protesta de los componentes Del equipo Españo Vamos a verlo repetido A órdenes del delegado De la IHF Ha sacado tarjeta amarilla Al banquillo Esloveno Por correr Y por levantarse Como ya sucedió El otro día En Alemania Están muy puntillosos Con el tema Del banquillo El valor en toda casa Esloveno Hemos visto la repetición Que toca primero El Víctor Tomás Y luego posteriormente Lucas Visey La bola para que juegue Makovsek Se desdobla Le viene el pie Ahora el error La intervención de Arpad Hay que pelear ese balón Falta que comete Viran Morro Sobre Uros Thorman En todo caso Insistimos Está defendiendo bien El equipo español Defendiendo fantásticamente Además obligando Prácticamente posiciones Al límite Lanzamiento siempre En contacto La falta de Gedeon Guardiola El árbitro bravo Porque Uros ha ido a buscar Ahí un poco El teatrillo Y le está haciendo Que se levante Porque no ha habido Nada en esa acción Mi golpe franco Pero nada más El brazo arriba De los colegiados Amenazando el pasivo Recibe Uros Thorman Forzando la acción Encontrando a Jure Dolanets Había falta sobre Thorman Tenemos que defender Esta acción de pasivo Llegate tres jugadores Tres jugadores en la pantalla Recibe Makov Se que el lanzamiento La intervención De Arpat Stervik Importantísimo Ha parado dos acciones Muy importantes En este momento En este ataque Porque la acción clara Del pivote Que se había quedado solo En ese rebote Que había descolocado En esta defensa Y en esta acción de pasivo Que evita Además son situaciones Que anímicamente Refuerzan mucho El trabajo de la defensa Porque después de De estar tanto tiempo Defendiendo De tanto trabajo Y tanto esfuerzo Aparece el guardameta Para detener En esa última acción Y para corroborar El buen trabajo defensivo De todos los compañeros Bola para Alberto Alberto con Maqueda Lanzamiento de Jorge Maqueda El bloqueje de la defensa Balón para España Será Valero Rivera Que lo ponga Movimiento desde la esquina Poniendo la redunda En manos de Alberto Entre Ríos Allá va Roca En rol La finta Punto débil La acción de Alberto Y los siete metros Por defensa interior Y es el número 24 De Kasper Marguch Así que ahora Lanzamiento de siete metros De Roca Que lo va a ejecutar Ahora es Albert La ejecución De este lanzamiento Intento uno Víctor Turnos para Albert Y ahora es el lanzamiento Que se ha marchado Por encima del marco De Gorateskov Los dos intentaron Con un lanzamiento Ir a la habilidad Frente a Gorateskov Y bueno Es un jugador Con mucha experiencia Es como para Y en ambas situaciones Puede entrar Lógicamente Tienen calidad suficiente Tanto Víctor como Albert Pero hay que tener Hay que tener muchísimo cuidado Con estos fallos Y al final Lo podemos acusar El espérico El espérico para Eurostorman España que conserva Esa renta de dos 15-13 en el marcador Ocho con subido Segundo periodo Con bola para Eurostorman Que deja para Makovsek Enviando bola para Jure Dolanets El lanzamiento Dolanets Había respondido Arpad Todavía falta Y en 7 metros Los componentes Del equipo esloveno Los seleccionados Y santos Están señalados Golpe franco Bueno Zorman Dejando para Dornets Uro Zorman Con la bola A Demar León El ex de Ciudad Real Y balón para España Llegó falta Mijaj Zbice En esa fugna En los 6 metros La soltesta Del jugador esloveno Y balón para España Sal preparadora Bolzenich Hay esférico Para que juegue Valero Rivera Jugando con Alberto Entre Ríos Recibe Maqueda Bola para Joan Esférico Para Jure de Guinagalde El público Que calienta las gargantas Aparece Maqueda La falta que va a sufrir Forge Maqueda Opción de Matei Gaber El balón para Jure de Guinagalde Pega Jan Cañellas Bola para Alberto Entre Ríos Seleva lanzamiento Alberto Entre Ríos Al travesaño De la portería de Schof Rápido repliegue Enviando para Uro Zorman Ola para Islovenia Estórico para Dolanich Enviando para Zorman Con Dolanich Vienen los cambios Ola para Zorman Buscando a Maqueda Juega Zorman Yuri Dolanich El balón de Dolanich En la colgada Y el tanto Que consigue Borut Maqueda No repetía la acción Muy basculada Alberto Estaba Intentando disuadir El pase lateral Pero Le ganó la espalda Perfectamente Hemos perdido Un poquito de profundidad En nuestra defensa Y ellos pueden mover Y pasar Y fijar Con más facilidad Y al final Eso pues Me está dando Ciertos problemas 15-14 En el marcador La bola para que juegue Jorge Maqueda Dejando para Joan Cañellas El balón para Alberto Entre Ríos Aparece Maqueda El quereño Balón para que juegue Rock and Roll Deja para Joan De Joan Cañellas La falta que sufre De Peter Puccelli Está defendiendo Eslovenia En los últimos dos minutos Mucho mejor Cañellas Enviando Intentando Enviar Bola Buscando a Joan Aquinagalda Y falta sobre Lirundarra Golpe franco Para España A Joan Que lo ponga en movimiento Insistiendo Tiene que trabajar Un poquito más En la zona De Lucas Visei Ola para Joan Cañellas Dejando pan Alberto Entre Ríos Arranca Alberto Enviando a Joan Se gira A Joan Intenta Girase Sufría la falta Yo creo que La zona de Puccelli Yo creo que Es donde Julen puede sacar más beneficio Porque Luka Al final Va a los pases Y es más difícil Pasar a Julen En esta acción Tratamento Julen dentro Ahí es donde está El espacio Y la colaboración De tanto Con Alberto Como Cañe Son los que tienen Que sacar el petróleo De ahí 16-14 Ola para Eslovenia Jugaba Julen Dolenech Sufría la falta Golpe franco A la cancha Liga 36 El que se sentaba es Mati Gaber Si Makovset No En la siguiente acción No le va a dar mucho margen Ahora le está recriminando Un poco Más fácil No te lo puedo poner Creo que ha agotado el comodín Balón para España Juega Joan Cañellas Dejando para Entre Ríos El espérico para Valero Rivera Juega con Alberto Alberto Menazapase Encontrando a Joan Cañe La acción de John Lanzamento La bola que se había marchado Pero hay falta Golpe franco Y balón Para el equipo español Bueno hombre No sé de qué protestan Golpe franco Claro El espérico para Entre Ríos Dejando para Cañellas La bola para Jorge Maqueda Lanzamento de Jorge Hay 7 metros Vamos a ver Quien le pone el cascabel Al gato Cañellas Al ataque Este es un 7 metros Para Valientes Después de los dos cerrados Por el equipo Cañe Con la ayuda Efectivamente Desde el exterior De Mar Podesia Como reclama El apoyo del público Irá Cañellas En el lanzamiento El intento de Joan Dentro 3 de renta Para España 17-14 La tercera Fuera vencida Habíamos errado Los dos lanzamientos De 7 metros previos Bueno El balón Que va a recuperarse De un martillo A la villa plana Viene atacando En el contragalpe El equipo español Aparece Víctor Bórate Escoce el retante Para la mira ¡Adentro! Gran rebote Iban tres jugadores españoles Al contraataque Y eso es la confianza Al final Es decir Vamos a correr Vamos a estar todos ahí Muerto Solicitado por Denic He visto como España Ha puesto la directa Sería de esa diferencia Cuatro goles Y ahí vemos La celebración De Virán Morros La celebración Del Extraordinario defensor Habla Valero Eh, eh, eh Ante todo Esto es un equipo Los nervios están muy altos Pero somos un equipo Tío ¿De acuerdo? Nos vaciamos Estamos controlando La segunda fase De su contraataque Ya no nos relajamos Estamos muy bien ahí Vamos a ver El ataque Seguimos trabajando En dos contra dos Estamos bien, Alberto Estamos bien Estamos bien ahí Y luego buscamos también En la zona central ¿De acuerdo? Otra cosa Ahora que Calle ha superado el suyo Hacemos bloquear al cuarto Para que siga en la calle Víctor ¿De acuerdo? Vamos, tío A confiar, tío Las voy a meter Las vamos, tío Los necesitamos todos Salir a tope Todos Todos Bueno, pues las indicaciones De Valero Rivera Los cuatro tantos Que ha cobrado de renta El equipo español Hay que seguir trabajando Incidía mucho en eso Ya lo ha hecho en la previa Bueno, y no hemos comentado Porque Arpad lleva ya 10 de 19 Un 53% Que se dice pronto Y que parece que Parece que no está, ¿no? Parece que no ha venido Parece que está ahí Tranquilamente Pero va sumando y sumando Y los números increíbles Marco Messi Aquí intentaba jugar Con Mijat Visey Y falta golpe Franco El balón es para el equipo esloveno Tiene muy mal acostumbrado el Salford No se acostumbra rápidamente A lo bueno Jota Balón para que juegue Judo de Dolenech Va a recuperar Miramorros Montando contragolpes El férigo que busca Víctor Tomás La bola para Joan Cañellas La acción de Joan Joan contra el mundo Bueno, pues había conseguido Sacarse pase A Gedeón Guardiola Pero de nuevo Otra muy buena defensa Provocando el error En el ataque Del conjunto esloveno España que ya vaya Llegando al Ecuador De esta segunda mitad Renta de cuatro goles No debe descuidarse Ni bajar un ápice La intensidad La agresividad Y el trabajo 1-8-1-4 Esférico para Jorge Maqueda Maqueda que envía Para Joan Cañellas Y recibe Salberto Rock and Roll Entre Ríos Bola para Valero Rivera para Entre Ríos Entre Ríos Que busca a Jule Intenta girarse Recupera Eslovenia Dos dos parados En el que tanto insiste Valero Para Jure Dolenech Falta que le han señalado A Alberto Entre Ríos Golpe franco Para el equipo esloveno En la cancha Boruto Makovcev En sesienta es Jure Dolenech Y regresa Vizkaticnik Y hoy España que ha hecho Un gran balance defensivo Ya yo creo que ha escarmentado En la primera parte Y no ha permitido Que Jure Dolenech Estudiera acciones de gol Hace más de cinco minutos y medio Que Eslovenia No vacuna la portería española Bola para Katicnik Enviando para Makovcev Devolviendo para Katicnik Bessiak para Vizkaticnik Dejando para Makovcev Y falta golpe franco Para Eslovenia Sigue trabajando Con mucha intensidad Desde el centro Ahora De Ixiong Añaya Sibira Morros Está cortocircuitando El ataque Del conjunto esloveno La bola para Marco Bessiak Jugando con Makovcev Lanzamiento Blocaje de la defensa Balón para el equipo esloveno Brazo arriba de los colegiados También tiendo el juego pasivo Bola para Eslovenia Que tendrá que buscar Acción rápida de lanzamiento Le intentaba Makovcev Y recuperación de balón Para el equipo español El esférico para Valero Lanzamiento de Valero ¡Dentro! Pues ese es el camino España lleva 15 minutos De esta segunda mitad Defendiendo de manera sensacional Hasta el momento Solo ha cedido dos goles Al conjunto esloveno En 16 minutos 147 segundos Y eso es muy buena muestra De cuál es el camino Que se debe Seguir en lo que resta De primera mitad O incluso de segunda De segunda mejor 19-14 5 arriba para el equipo español Juega eslovenia Recibe Sebastián Escube Dejando para Bitkaticic Esférico para Messi Que abre buscando Extremo lanzamiento Arpate Sterbic La pierna derecha De Arpate Sterbic Que se ha elevado De esa manera Casi insólita Fíjate cómo ataca Cómo se va hacia el ángulo largo Ofreciendo el corto Y rápidamente Con esa pierna No se sabe dónde empieza Pero dónde acaba Es donde realmente Yo creo que es donde Los cinco goles Están cimentados En nuestra defensa Y portería Y Sterbic Pues está en números Extraordinarios 5% Ya 11 de 20 Y es que cuando Arpate Sterbic Aparece Cuando defendemos Aparece Casi siempre El tanto de Joan Cañellas Que está siendo fundamental Y como siempre En ese Lanzamientos entre líneas En proximidad A la defensa Es dificilísimo Defenderle Ojo que España Está descosiando el partido Y viene en la contra Vira Morros Allá va Vira ¡Dentro! 21-14 Y el tiempo muerto Ahí vemos Como Talán lo celebra La recuperación El pase de Valero Rivera La definición de Vira Y España Que se ha ido A 7 de diferencia Y el preparador Kirguiso Que es un español más Como dice el cántabro Cántabro Habla El técnico de Slovenia La segunda fase Puedes aguantar Esa ha sido la puta madre Puedes aguantar En la segunda fase En ataque Insisto Bloquea al cuarto Para que lo podamos acabar Como ha sido ahora ¿De acuerdo? Vamos, Kiros Oye, rebotes primero España Bien Esa última advertencia De Manolo Montoya Bueno, es que Slovenia Lleva en 18 minutos Dos goles ¿Eh? Que se dice Vamos, uno de los ausentes Raúl Entre Ríos Y es que hemos Conseguido tapar Cuando se puede Hacemos dos cambios De ataque de defensa Con Juren y Alberto Y si no es posible Alberto sigue En labores defensivas Para evitar Esos desajustes En las transiciones Yo creo que ha sido Una de las claves Y frenar el ataque Posicional de De Slovenia Que una vez más Vuelve a cambiar de piezas Y el parcial de Sistero Del equipo español Se acción En que intentaba jugar Jure Dolenech Bola para uno Storm En que ha regresado a pista Enveando para Intentando enviar Lucas Visey Y a falta Chocado con Víctor Tomás Ahí vemos repetida la acción El bloqueo de euros A Víctor Tomás Ha sido Un poquito Arrente y reglamentario Bastante duro Bola para Zormann Enviando para Visey Sebastián Escube Para Zormann Escube Desde la zona derecha El montamiento Y el tanto de Sebastián Escube Es que cuando Si te quedas en la línea Sebastián Escube Te cinta Y te deja Y te arrastra Al final Te vas hundiendo El problema es que el contacto Se produce en 6-7 metros Si ahí Cañellas Da un pasito para adelante Y la finta se produce un poquito más Hay posibilidad de ayuda Siempre ahí atrás El problema es que no puede llegar nadie la ayuda Es un jugador muy bueno Es muy difícil 21-15 en el luminoso Con esférico para que juegue Joan Cañellas Deja la bola para Alberto Entre Ríos Cañellas buscando a Julen Julen que intenta Zafarse de la intensidad defensiva Eslovena dejando para Víctor Tomás El esférico para Joan Cañellas Naciendo ya en la falta Que va a sufrir Cañellas Golpe franco Opción de ese hombre que veía Matiz Caber Juega Maqueda Salió Primo Prost En la portería Y que fue el artífice De la victoria El último día Con un 58% De paradas Que se dice pronto Primo Prost Seguirá en poder Del equipo español Con la mano levantada De los árbitros Víctor Tomás Que ponga el esférico en movimiento Está quejándose Que está mojado Se ve desde aquí Se ve desde aquí En el reflejo Lo limpia El propio árbitro lo limpia A golpe de suela No quiere que perdamos el tiempo Se lo ha perdido Ya podía haber salido Podía haber salido Ha pedido tiempo muerto Valero Rivera Sí El preparador del equipo español Que ha aprovechado esta circunstancia Para pedir tiempo muerto 10 minutos y 6 segundos 30 de 6 para el equipo español Álvaro Madero Pura de banda Pura de banda Pura de banda Sí, sí Ángel Ángel Bueno, pues las indicaciones De Valero Rivera En el tiempo muerto Que ha solicitado El técnico aragonés De la selección española La segunda parte fantástica Del equipo español Con un parcial de 8-3 Ha llegado esa diferencia Hasta los Seis tantos que campean En el marcador Aquí ya pone en movimiento Víctor Tomás Con Joan Cañellas Enviando a Julen La acción de Julen Lanzamiento Bueno La acción de Julen Aquí en Agalde Una lástima Pero al final La acción estaba bien jugada Ha salido perfectamente Lástima del lanzamiento El esférico para Uros Zorman Aunque estaba tocado Ya he visto tu gesto Alberto Pero ya sé que Estaba agarrando Ya la golpe franco A la cancha Este hombre Mijas Visey También Sebastián Escube Cuando recibe Zorman Ando con Dolanets Uros Zorman Mola para Sebastián Escube Escube para Dolanets Falte que sufre Jure Dolanets Golpe franco para Eslovenia Juega Uros Zorman Zorman para Dolanets Eleva lanzamiento La respuesta de Arpad Pero Se ha dado falta en ataque Que es la acción previa Se ha quedado tendido Y vamos a ver Porque Algo lo habrá hecho Para que estés Vira en el suelo Y dos minutos Con el codo El codo Que le ha pegado Unos cazos O no Pues el codo ha sido Si me apuras cartulinas rojas Ya has visto que había intención Ahí estaba de espaldas El codo tiene mucha costumbre De protegerse Con el brazo contrario Balón Y en este caso Pues bueno No creo que Porque además Viran y Uros Son grandes amigos Se recupera Viran Morros Uros que está calentísimo Se lo tiene que llevar El preparador Lo que pasa es que Siendo cierto que No había motivo Para tarjeta roja La exclusión me parece Bastante Bastante clara No sé exactamente Que estaba Podazo en la cara Es exclusión siempre Una exclusión para el equipo Esloveno Y España En superioridad numérica Recibe Alberto Entre Ríos El adaptamiento Alberto Entre Ríos Superioridad arrancando En ese tres contra dos Partiendo del bloqueo Pivote Las dudas del defensor Central esloveno Que aprovecha perfectamente La llegada Para anotar Dani Sarmiento 22-15 en el marcador Ataca en inferioridad Eslovenia Que recibe bolas Mesiak Enviando bola para Sebastian Escube Cabre Buscándole al extremo Tiene invalidada Y vamos a ver Dos minutos Por Por lanzarse Por intentar Forzar la falta En ataque Por exagerar Lo vamos En fin Igualdad numérica Después de la primera exclusión Del equipo español De la que seguirán Poder de la selección eslovena Después del intento De Jure Dolenitz Acción que Había falta previa Recibe Bessiak Marco Bessiak Enviando para Sebastian Escube Escube Ha parado de nuevo Arpat Stervik Ha bajado la cancel Hace muchos minutos Llevan tres goles En 22 minutos La bola para Bessiak Intentando abrir La bola falta España está defendiendo La segunda parte Con muchísima intensidad Y ahora Y somos Bueno estamos en igualdad numérica Con muchos espacios Que a los eslovenos Eso le favorece Le viene muy bien Sí Rafa arriba de los colegiados Recibe Sebastian Escube Forzando la acción Sufriendo la falta España golpe de solidaridad Está Es hora de que levante la mano Maniatando esos espacios Ese balón para que recupera Alberto Entre Ríos Buscando compañero En la contra Quien aparece es Valero Primero Lanzamiento de Valero ¡Dentro! Bueno pues una defensa 5 contra 5 España Fantástica Recuperando un balón más Ahora eslovenia Está en superioridad Sufre la falta Jure Dolinic Excluido del equipo español El quereño Jorge Maqueda Bola para Sebastian Escube Y ese dato es Harto elocuente Sí 8 de 9 Contraataques para España Cero ha conseguido Cero ha conseguido El equipo esloveno Para Besiak Escube que rápidamente Buscaba en el extremo Y la colgada Para el tanto De Jure Dolinic Muy bien Apoyo desde el lateral Contrario La acción Habíamos conseguido Que lanzara Buscara lanzamiento Con una zona muy exterior Sin mucho ángulo Pero ahí vemos Como arranca Escube que solo Tiene que palmear Ese balón Esto eran especialistas De los coreanos En saltar con Cero ángulo Con un palmo de ángulo Y disuadir O distraer Vamos Distraer al enemigo Y saltar el flyer Al lado contrario Bola para Sebastian Lo hacían repetitivamente Además desde cualquier posición Bola para Entre Ríos Dejando para Víctor Tomás Esa bola que busca Yuna lanzamiento Dentro Como ha agarrado Ese balón Fíjate que como Se facilitan las acciones De Jure Cuando hay un juego Combinativo previo Ahora se ha movido el balón Ah que fortuna Fíjate que Genión Pensaba que había Interceptado el balón Salía contraataque Pero ese balón Que cayó muerto Ahí vemos Y balón para Mati Gamer Que supera a Armando Sterbic 2-4-1-7 En todo caso La renta del equipo español Sigue siendo de Siete tantos No restan algo más De cinco minutos Para llegar al desenlace De esta semifinal En el décimo tercer campeonato Del mundo De balón mano Ahora que maneja El recién incorporado Angelito Montoro Se sentará Alberto Entre Ríos Dando minutos A jugadores menos habituales Quedan cinco minutos y medio Es muy difícil Que el partido se escape Pero reparto de esfuerzos También hay que llegar Efectivamente Con las piernas Frescas A este tramo final Recibe Antonio Dejando para Dani Sarmiento Lanzamiento Dani Respuesta de Coran De Primoz Prost El arquero Y ese contragolpe Con el tanto Que conseguía Kasper Merguch Demandaba Dani Sarmiento Golpe franco En la acción Había recibido con contacto De tal manera No debe precipitar Las acciones Seis goles de diferencia Venas restan Cuatro minutos Y cincuenta segundos En cualquier caso Independientemente de eso Hay que Hay que bajar rápidamente A defender Hola para Dani Sarmiento Dejando para Ángel Montoro El esférico Para que juegue Antonio García Se levantó El lanzamiento Respuesta De Primoz Prost Hay que perder la calma Porque ya sabemos Que Eslovenia Se maneja en este tipo De remontadas Fantásticamente Como pez en el agua Lo hemos visto En el final de la primera mitad Ese parcial de 5-1 Que nos entrosaron En apenas 5 minutos Ahora la falta Con el golpe franco Vete que España Vuelva a formar Ese Entramado defensivo La tramoya táctica Del equipo de Valero Rivera Esa circulación de balón Para que el esférico llegue A Besiak Arco Besiak Enviando Bola para Marguz La circulación de ese balón Esa bola que acabó En manos de El púbico Del sec Alguien del doblado A los 6 metros Sufría la infracción El lanzamiento De 7 metros Va a ejecutar Kasper Marguz Enfrente está Don Arpad Sterbic El tanto de Kasper 24-19 Y ahora el parcial El 3-0 del equipo De 0-3 del equipo Esloveno Hay que andarse con cuidado Hay que seguir Trabajando la continuidad En ataque Hay que seguir Insistiendo En las combinaciones Para poder habilitar A Julien Aguina Galde Y sobre todo Pues no perder tampoco El balance defensivo Y la transición Bola para Víctor Toma el lanzamiento De Víctor La respuesta De Primoz Prost Y viene atacando Eslovenia Bola de Jure De Lovinec Buscándole el extremo El lanzamiento Arpad Y afortunadamente Está Arpad Que nos está salvando De acciones caras De los 6 metros Vaya manos Velocísimo El manchego Arpad Sterbic El excluido Valero Rivera España con un jugador menos Son 5 Pero insisto No tenemos que precipitarnos Porque en las últimas acciones De ataque del equipo español Hemos tomado la decisión correcta A la cancha Albert Roca Escomas Bola para Benítez Sarmiento Recibe Antonio García Juega Víctor Víctor que es el transférico Ando con Juan Cañellas Y los dos minutos Estaba empujando por detrás En ese desdoblamiento De Juan Cañellas Corriendo la línea Remetido a la acción Ese balón que Filtraba Víctor Por Juan Cañellas Falta que sufría Juan Cañellas Al consiguiente Exclución de Jure Dovenec Igualdad numérica Bola para Dani Sarmiento Van cayendo los segundos Y los disfrutamos Ese balón para Víctor Tomás Deja para Dani Sarmiento La bola para Antonio García Y a Víctor Recibe a Antonio En lanzamiento ¡Dentro! Bueno, bueno, ese armado clásico Que tiene a Antonio García Baja El centro de gravedad Esconde mucho el lanzamiento A pie cambiado Y el cañón de la llagosta Que pone el 25-19 Ha tapado cualquier artisbo de recuperación del equipo esloveno Yo creo que ya podemos hablar de una España que está en una final de mundial en nuestro país Creo que esto es una alegría Bueno, de total y absoluta Yo no sé cómo demostrarlo Demuestra, demuestra No te quites la ropa ni hagas ninguna formalidad Es casi mejor que no Una satisfacción plena y absoluta por mis compañeros El tanto de Jasper Marguch Con el 25-20 Minuto y medio para el final Y está jugando a España Insisto, está apurando segundos para lograr Un hecho histórico para el balomano español Pero también, como decía Arsani Pérez Para el deporte español por extensión Clasificación de su equipo de balomano Para la finalísima del Campeonato del Mundo Antonio García, lanzamiento ¡Dentro! Antonio García ha salido desatado Ha aportado muchísimo Ahora el tanto en penetración España Va a ser el primer clasificado para la final del próximo domingo Habíamos entrado en el último minuto Y que buscará pareja de baile en el duelo Que va a medir a Dinamarca y Croacia Hay esférico para Sebastián Escube Besiak Gola para Dobeltschek Ese balón que filtraban encontrando los 6 metros El tanto de Eslovenia El tanto que consigue unos fundados Poniendo el 26-21 Un poco de corneta para acompañar este último ataque del equipo español Que ahora lo analizaremos Pero que de una manera brillante Con laboriosidad Y sobre todo escribiendo su principal argumento Es un equipo Ha logrado su clasificación para la finalísima de este 23º Campeonato del Mundo de Balomano La bola para Antonio García Dejando para Dani Sarmiento Se le va a dar el lanzamiento A la respuesta Y viene del contragolpa en el equipo esloveno Y viene del contragolpa en el equipo esloveno Pero es un hecho histórico Y fundamental para seguir confirmando la buena, la fantástica salud del deporte español Un hecho que refleja el rostro de tanto de Juan de Dios Romano El presidente de la Federación Española Como de Miguel Cardenal Dos de las autoridades que se dan cita en el palco presidencial Y que a buen seguro están celebrando este éxito Que también en la pista celebran los componentes del equipo nacional 26-22 la victoria de la selección española Breve respiro Y empezamos a analizar y a escuchar los análisis que van a llegar desde la pista Y la satisfacción a buen seguro de los protagonistas que han logrado este éxito